¡Muy buenas a todos! Aquí estamos, nuevo vídeo, chicos, chicas, espero que estéis muy bien Nuevo videaco, en el cual Byron, Iscariote y yo hemos descubierto una forma de jugar online con coches súper divertidos, ¿vale? Para jugar con coches de manera real, por así decirlo, los coches de la vida real en GTA Y espero que os guste muchísimo, tenéis sus canales abajo en la descripción, no os olvidéis de pasaros ya que me han ayudado muchísimo, perdón Y, nada, espero que os guste la carrera que hemos echado, la verdad es que mola mucho, pero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Vamos, chavalito! ¡Nueva carrera de GTRs! ¡Vámonos! ¡Oh, yeah! Esto sí que es calidad, tal vez, de la buena Muy guapo, ¿sabéis, no? Muy guapo ¿Por qué crees que empiezas el último? Para que no nos molestes el último ¡Ah, mierda, ha salido mal, coño! ¡Es que empecé, no sé! ¡Oh, no, tío, no! ¡Esta carrera no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Ey! Voy super lagado ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Cógete, Lebron! ¡Vale, vale, vamos, vamos, vamos! ¡Carrera de velocidad! ¡De velocity! ¡Madre mía, tú! ¡Esta carrera de conducción me gustan mucho, tío! Sí, sí, estas son hechas todas por mí Y son todas de este estilo Algunas tengo de looping, pero... Prácticamente son todas así Como pierde, pues... ¡Aaah! ¡Al de más, motivado! Vale, vale, es que no me la conozco ¿Por último no vas a quedar? No, no te preocupes Por eso no sufras con Pancho Está por ahí el incariote, tengo que... Sí, sí, sí Ya has visto a dónde estoy en un tramito, ¿eh? Te ha ido nada más por culo, ¿no? ¿Yo? Sí, sí, sí Sí, sí, me choqué ¡Ey! Te chocaste Sí, es que no me gusta esta carrera, la odio, la del Byron Esta es la que más odio del Byron Pero que ya la habéis jugado mil millones de veces, ¿no? Pero es... La odias, pero es una de las mejores Ya lo verás Si no te digo que no, pero yo la odio O sea... La odio porque sí Creo que todas me hago NF Ya me dirás tú Qué dificultad tiene la puta carrera Que no estoy acostumbrado a este coche de rapaz Ay, 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 ay Ya estáis ahí, madre mía Mira, 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 mira Te vacilo, te vacilo Cuidado con el Byroncito Que es demasiado buenito, ¿eh? En esta... Modalidad Sí, los Lupins atascan a todo el mundo Pero... Lo que es conducir Vamos, que te pillo Los cojones Yo lo vizpo Vamos, vamos, vamos Que nos trompeamos Y... 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 Madre mía, ¿dónde estáis? Estoy sin parla ya Que viene Que viene Fronada fuerte Ay, 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 ay Dios Qué hostia Muy bien Yo avisé Fronada fuerte Vale, vale, vale Muy bien Vale, el cabrón ha puesto aquí Para que no se pueda adelantar Por aquí Por el interior este Hombre, esto es un... Esto es un circuito callejero Está hecho para que no haya trampas Qué cabrón, ¿eh? Se la sabe toda Ya Como piensa en todo Hombre, yo siempre Ya lo sabéis Me hace mentira Y... Y... Ay, 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 ay Vale, perfecto Ay, que me es coño, que me es coño Pues puedes pegar una torta así De unos 30 segundos, ¿no? Ay, ironio, pute Que te pillo Si es que voy detrás de él todo el rato, tío Lo pillo Nah, me alcanza Es que me choco Me pongo nervioso Y mira Ay, que te pongo nervioso, guapitón Madre mía Madre mía Vaya dos La lío, la lío Me pongo nervioso yo, sí Por aquí Ahora viene la zona difícil ¿La zona difícil? Sí, sí Claro, tío, las casas Por ahí, por ahí Confío en que os choquéis Los Byron no Porque se la hace con los ojos cerrados ya Esa zona Vale, perfecto Vamos a ver Vale, vale Hasta la esperanza Byron, así como dato ¿A cuánto estoy? ¿A cuántas horas? 33 segundos ¿A cuántas horas, dice? A 33 segundos Ah, pues tampoco es tanto Vale, vale ¡Ay, Dios santísimo! ¡Que me lo hago el gol, Raid! Me he dado la vuelta al coche, tío Vale, vale Ahí hay que aprovechar Ahí hay que aprovechar No, tío Y me choco yo también Tita sea ¡Ah! Choqué Yo también me pongo nervioso Vamos a ver Aviso Con las raíces de los árboles Son muy traicioneras Cierto Por aquí Es verdad Aviso a navegantes ¡La raíces de los árboles! ¡Casi! ¡Casi! Sabía, tío Vamos Casi, cabrón Cómo se sabe el circuito de memoria, eh Sí, sí, sí Ha sido completo Eh, ¿cómo que casi completo? Que si comiste la raíz o no Me he comido la raíz Y me he despido un poco Pero nada No ha sido una hostia desafina Vamos, vamos Vale Vale, perfecto El día que no me coma Estas rocas Nada más girar ¿Qué haces ahí? ¡Se está escondiendo la perra! Dije, a ver si pasa de largo A ver si pasa de largo Mierda, tío Es difícil manejar este coche, tío A mí me resulta bastante complicado Sí, pero bueno Me resultan todos complicados a mí Dije yo, a ver si estás empanado como estos Y no se entera de que estoy ahí Pasa de largo y luego lo adelanto No, no, yo siempre me voy fijando en el mapa Los puntos y todo eso Claro, claro ¿Ves? ¿Ves? ¿Aleís? ¿Ves? ¿Ves? ¿Alguien como yo? Ya habéis acabado, ¿no? No, la primera vuelta Vale, vale, vale ¡Vale, mía, tú! La primera vuelta ¡Qué control! Poner una vuelta a este noob La primera es de reconocimiento La segunda ya es... Eso es, eso es, eso es Cuando... Cuando lleguéis, avisadme Me voy a más... El NF más grande de mi vida ¡Voca tú, venga tú! ¡Venga, hasta luego, Veyron! ¡Qué fruta! Ahora sí me adelanto Solo te sacamos 44 segundos Aleís En una vuelta... ¡Vamos, vamos! Que le he hecho perfecto eso Vale, para mí Si no me sacáis más de un minuto He ganado Ya, pero piensa que todavía quedan Otros tres minutos de vuelta Pero si ya habría ganado el Veyron Si no me hubiera esperado ¡Qué nombre! ¡Qué chocado! Un cochino La matrícula está modificada también ¡Mierda! Ahora he hecho otro Lo estoy poniendo nervioso en el segundo ¿Has visto? Es que... ¡No puedo ser! ¡No! Casi me caigo Viejo, casi me caigo Vale, vale Voy bien, voy bien, voy bien Se nota que es una recta, ¿eh? Vamos, vamos ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí Sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Mierda Ahora sí, ahora no Que sí, que no Ahora sí, que no Ya te decides Alex, eres un negado Estoy controlando Que flipas Te vas parado Vamos a hacer loops Ya verás Vale Vamos, compañero Te vas a cagar Te vas a cagar Te voy a violirá No, los que os vaya a cagar Esos los dos Chavalitos No mires mucho No mires mucho por el espejando ¿Que me sigues de cerca o qué? No menos ¿Qué mames? A ver, sí Sí, me sigues Me sigues muy de cerca 5 segundos No es tampoco Bueno, chicos Quiero decir que me hago el manco Para que ninguno de los dos quede último Claro, claro, claro Esto está todo Todo hablado antes ya Está todo para acá Claro, claro, claro Está todo hablado Mira, mira Veo la bala azul La bala azul La verdad es que están guapísimos los coches, tío Sí, macho Si puedes tunearlos como tú quieres Flipasón Flipasón La verdad es que me gusta mucho este coche así tuneado, eh Precioso, tío GTR Liberty Walk Estos japoneses Ay, oh pute Que me paso ¿A cuánto, Byron? ¿A cuánto? Mira, estoy viendo el motor del Byron Estoy concentrado Es que lo que quiero Que te desconcentres Para que te choques Minuto y cinco ¡Vaya! No había nada No, Byron He visto el reflejo del coche por ahí Antes aquí he perdido muchísimo Vale, vale, vale No, trompo, trompo, tío ¿Has trompeado? Un poco No yo voy a hacerlo Te he visto con el coche mirando para Cuenca ¡Uf! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Talo! Ya está ¡Gabrún! ¡Que te jodas! ¿Tienes el alcanzar? ¡Tienes el empujar! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¿Qué me has hecho ahí? ¿Qué hijo de puta? ¡Me has hecho toda la guarra! ¡Me he agrapado contra un muro! ¡Ah! ¡Corro! ¡Qué hijo de puta! ¡Que no me he dado cuenta! ¡Aprovecha, Iscariote! ¡Aprovecha! ¡Que nos hemos enganchado! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, espera! ¡Ya te pongo yo de pie! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Entreteneros vosotros ahí! ¡Que me gustan! ¡Sí, sí! ¡Que ibas a un minuto 5 y ibas a uno 15! ¡Panchu! ¡¿En serio?! ¡Jajaja! ¡Estoy chocando! ¡O sea, voy! ¡Voy para atrás o qué?! ¡Sí! ¡A dos ruedas que me he puesto tú! ¡Vámonos hacia la victoria! ¡Go to the victory! ¡Qué cabrón, eh! ¡Abró! ¡Última corva! ¡Clarinos y timbales! ¡Para llegar a la venta! ¡Adiós! ¡Buena, buena! ¡Ha molao! ¡Ha molao mucho! Yo se lo digo cuando acabéis mirarme. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Han sabido el inútil este! Si quieres reír... Bueno, hombre, va por la altura del lago. Esa va bien, ¿no? Es un logro, ¿no? Es un logro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que había una abuela en una casa y la ha tenido que ayudar a bajar. ¡Claro, claro! ¡Los! ¡Muy buena esa, eh! Bueno, primer en F con un GT de reino. ¡Vamos! ¡Primero en F de la historia! ¡Primero en F de la historia! Sí, ya ves. ¿Se te ha reparado el coche al terminar la carrera solo, eh? ¡Flipo! Sí, sí. ¡Alucinan! ¡Este coche es la hostia! G2A.com, la mejor tienda de videojuegos online. La tienes en la descripción de este vídeo. ¿A qué esperas? ¡Únete! ¡Hasta el ande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!